Despedida de Gabriela Tafur rumbo a Miss Universo. Uno de los momentos más importantes que vive una señorita Colombia es la despedida que le realizan en el aeropuerto minutos antes de partir a Miss Universo, pues sin duda es allí donde se recarga de energía para llegar con toda a la competencia de belleza más importante del mundo. Por medio de un Instagram Live, Gabriela Tafur explicó a sus seguidores que este año se cancelaba su despedida, pues tanto ella como el Concurso Nacional de Belleza creían que debido a los acontecimientos que están pasando a nivel nacional, lo mejor que podían hacer era no realizarla. No obstante, sus seguidores y fanáticos de reinados hicieron caso omiso a dicho mensaje, pues creen que ella ha sido una de las mejores reinas de los últimos años, ya que su belleza, clase, amabilidad y espontaneidad enamoraron a los colombianos. Desde muy temprano, varios seguidores llegaron al lugar con pancartas, banderas de Colombia y una gran valla que tenía el nombre de la reina con un mensaje que aseguraba que ella será la próxima Miss Universo. Cabe resaltar que Gabriela se ha mostrado a través de redes sociales muy juiciosas haciendo ejercicio, pues al parecer está dispuesta a dejar el nombre de nuestro país en alto, como lo hicieron Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega. Falta muy poco tiempo para que la reina arrive a Atlanta, Georgia, lugar donde se llevará a cabo la edición número 68 de Miss Universo, en el que participarán alrededor de 91 candidatas de todo el mundo.